Hay información importante que se ha conocido por estas últimas horas en el orden provincial y ya con esto le voy a ir dando paso al doctor Juan José Mendoza en el diálogo que mantenemos siempre porque más allá de los números de los cuales vamos a hablar, por supuesto, del Departamento Constitución hay un hecho que se torna de gran relevancia en lo que significa la lucha contra las consecuencias de la enfermedad COVID y ayer el doctor nos hablaba del suero equino, de sus beneficios, de sus bondades de la fácil producción de este suero que tiende a mitigar los efectos adversos que la COVID tiene sobre nuestro cuerpo y hoy se informó oficialmente de parte del gobierno de la provincia de Santa Fe que ayer se probó con gran éxito este suero en pacientes que están internados en la capital provincial en el hospital Cuyen y realmente esto abre unas puertas realmente esperanzadoras para todos aquellos que están padeciendo la enfermedad. Así que antes de pasar a los números me gustaría charlar con el doctor Juan José Mendoza un poco más sobre el suero equino. Bueno, ayer anticipaba que era una alternativa muy importante y valedera en esta lucha contra la enfermedad y ahora la realidad así lo está demostrando. Doctor, muy buenos días, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo está Daniel? Bueno, realmente no pudo haber sido más coincidente ayer el desarrollo que hicimos en tu programa del suero equino hiperinmune y la verdad que con mucha satisfacción yo también hoy leí la noticia de que cuatro pacientes en el hospital Cuyen tuvieron los anticuerpos policlonales así es la denominación del suero equino hiperinmune y tuvieron muy buena respuesta en la primera administración del producto lo cual los mejoró en cuanto a la saturación de oxígeno evitaron ser pasados a la unidad de terapia intensiva y tuvieron una mejoría en cuanto a sus síntomas. Esos pacientes están a la espera de la segunda dosis de los anticuerpos policlonales de suero equino hiperinmune que se hace a las 48 horas de la primera para seguir viendo su evolución. Afortunadamente también hemos recibido noticias que el laboratorio Inmunova que es el productor a través de la línea de un laboratorio que se lea ya están con el etiquetado producción y distribución de este producto para que esté disponible para los hospitales, servicios privados de todo el país para ser utilizado dado que Atmat justamente el día lunes había probado el uso de esto como una alternativa para el coronavirus. La verdad que para mí es mucha alegría que nosotros hayamos podido dialogar promocionando con mucha gana esto diciendo es algo nuestro argentino que puede andar bien y aparentemente vamos por ese camino de no habernos equivocado en la apreciación. Ojalá que sea así, que se siga. Esto es un producto que se probó en muchos hospitales de la provincia de Buenos Aires se hicieron pruebas de experiencia en Neuquén y en Tucumán y en base a toda esa casuística pudieron lograr una fase 3 para que Atmat lo aprobara. Así que Ariel, yo diría, somos unos adelantados nosotros que promocionamos esto en el programa y después salió ya una realidad en esto lo cual a nuestros oyentes y a los pacientes en general le brinda una expectativa diferente. Pero bueno... Claro, doctor, esto no es un remedio contra la enfermedad, no cura la COVID, pero sí alivia los síntomas. Totalmente, disminuye las probabilidades que los pacientes sufran complicaciones que entren en una situación crítica les evita que puedan llegar a la unidad de terapia intensiva y en algunos los puede revertir que puede ser un porcentaje para tirar un número en un 47% se dice que podría disminuir la morbe y mortalidad del coronavirus. Así que esto es muy interesante. No es un medicamento o un producto que sea 100% que te lo pones y te curas, sino que todo depende también de la base de... Porque siempre tenemos que hablar en lo que es el huésped. El huésped llamamos nosotros al paciente. ¿Qué tipo de características tiene el paciente? En cuanto a edad, comorbilidades que tenga, algún déficit inmunológico que pueda tener y algunas veces hay productos que actúan bien y otros no lo logran, pero por lo menos esto es un muy buen intento. Siguen en nuestra provincia y en nuestro país también usando el plasma de convalesciente, que es una técnica que tuvo su origen en la fiebre hemorrágica argentina con muy buen resultado en nuestro país. O sea que tenemos experiencia en tratamiento con esto y son cosas diferentes con resultados diferentes dependiendo de los estudios, pero nuestros científicos están permanentemente a la búsqueda de nuevas cosas. Hoy estuve también informándome que podría haber, tomando esto en un potencial, el desarrollo de una vacuna argentina que ya estaría en una etapa 1 o 2 de infección, así que probablemente tengamos un desarrollo propio. Es probable, ojalá que así sea, con toda la experiencia mundial que hay, nuestros investigadores se suman a esto y ojalá lo puedan lograr. Muy bien, doctor, y ahora vamos a pasar al análisis de los números del día de ayer que resulta llamativo, por un lado, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, hubo otro incremento en los casos COVID, más de 13.000 en el orden nacional, más de 1.400 en la provincia, que sigue en aumento, pero llamativamente el Departamento de Constitución disminuyó la cantidad de casos. ¿Cómo se lee esto? Bueno, en realidad, con los números que vemos, por ejemplo, Villa, ayer tuvo 4 casos positivos, el Departamento tuvo 13 repartidos en Bombal, 2 casos, en Palme 4, General Geli 1, Pavón 1, Peirano 4 y Santa Teresa 1, que es un total de 13 para el Departamento Constitución. Y las otras localidades que siempre nombramos, Alvear 3, Arroyo Seco 11, que eso lo ocupa un poco, Figuera 1 y Pueblo Ester 4, que hace un total de 36, lo cual nos hace una franca disminución, pero da la casualidad que el día anterior también habíamos tenido un total de 36. Pero bueno, yo creo que estamos en la zona, en una meseta o en una tenala baja, pero es llamativo que hay otras localidades que yo me permito transmitirte cuál es la estadística. Por ejemplo, en Esperanza hay 24 pacientes positivos ayer, en Cañada de Gómez tuvo 21, en Tojo, que están en la fase 1, tuvo 34 positivos ayer, Reconquista tuvo 43, Rafaela 45, Venado Tuerto 27, la capital provincial Santa Fe 188. ¿Por qué doy estos números? Para que la gente de nuestra zona, Villa, el departamento y localidades vecinas, rescaten lo positivo de tener bajos números en esta zona. Tenemos que cuidarlos, tenemos que ser muy prudentes, tenemos que seguir usando los protocolos, porque esto es lo que nos va a ayudar a que nos mantengamos por debajo de los números que estamos teniendo en una provincia, en Buenos Aires, en Cava. Pero esto, también Ariel, yo lo quiero comparar para que la gente comprenda y vea la dimensión que tiene esta gran pandemia, que, contrariamente a que nosotros, pese a los 13.000 casos que tuvimos ayer, 13.783 para ser más preciso, tuvimos 194 fallecidos, que es un número que no nos gustaría dar, que habíamos que sea cero, pero comparando el mundo, vemos cómo está el mundo preocupante, por ejemplo, el día de ayer. España ayer tuvo 25.000 casos positivos con 401 fallecimientos. Italia tuvo 14.000 casos con 616 fallecidos. Alemania, que la miramos a veces como un ejemplo a tomar en cuenta, tuvo 16.000 casos positivos con 1.080 fallecidos. y Reino Unido tuvo 45.000 casos positivos con 1.243 fallecidos. Con esto quiero demostrarle o comentarles a la gente que yo veo, más allá que los fallecidos no nos gustan, que nuestro país, en relación a los números parecidos con otros lugares del mundo, tiene mucho menos fallecidos. ¿Esto por qué se puede dar? Creo que nuestros médicos, con los cuales yo me identifico, pero que los pongo como ejemplo, los que están en primera línea, en terapia, en tratamiento, han mejorado la calidad de atención de los pacientes con respecto a cuando fue el comienzo de la pandemia, y creo que nuestros médicos están acertando muy bien en los protocolos de tratamiento que están utilizando. Y estamos realmente con una cifra relativamente baja, más allá que una suma total. Cuando hablamos de 44.000 fallecidos, casi, en nuestro país, no nos gusta, pero vemos que el mundo está complicado. Pero ¿por qué te doy esta estadística del mundo, Ariel? Porque esto también podría llegar a complicar a nosotros la provisión de vacunas. Porque estos países que tienen una economía diferente, que tienen una cuestión totalmente diferente en cuanto a relaciones con los laboratorios que son propios, que lo están produciendo, puede que demanden más vacunas y nosotros podamos quedar relegados. ¿Qué es lo que queremos? Que ya se hagan tanto antes las vacunas para aprovechar este momento que nosotros tenemos, que estamos en relativo, no tan crecimiento de casos como en otros lugares. Ojalá esto se pueda mantener. Yo la verdad que aspiraría que en este momento que estamos vacunaría a toda esa constitución si tuviese la vacuna y estaríamos con un problema menor. Pero bueno, las estadísticas son estadísticas, los números son los que nos condenan y a veces, pero nadie en el mundo está siendo de muchas dificultades. Sí, y a veces la lectura de estadísticas también resulta problemática si uno no entiende cómo leerlas correctamente. Porque por allí uno lee o escucha o ve mensajes, especialmente en redes sociales, donde algunos minimizan la situación diciendo que de todas maneras el coronavirus o la COVID-19 es una enfermedad que tiene una baja mortalidad comparada con otra. Pero acá el eje central de la discusión no es la mortalidad si es baja o no, sino las consecuencias que le dejan a las personas que se enferman y también cómo afecta a un sistema de salud que puede llegar a ser saturado por la cantidad de casos que se den. Es así como vos lo decís, Ariel. Yo lo que tengo siempre mucho temor y recomiendo a la gente es el síndrome post-COVID. ¿Qué significa eso? Todo paciente que sea enfermado debe controlarse adecuadamente porque lamentablemente estamos teniendo algunos pacientes que han tenido COVID y al tiempo han reingresado con alguna otra patología o producto del mismo COVID con otros daños en distintos órganos y lamentablemente tenemos que considerar un fallecimiento. Por ejemplo, ayer una paciente post-COVID falleció en el hospital después de mucho tiempo de internada parecía que había salido del COVID volvió, tuvo otras complicaciones y bueno, y eso es lo que a nosotros también nos dificulta para hacer la estadística. ¿La agregamos a esta señora como COVID o fue post-COVID y no tendría que ingresar en el listado? Yo creo que lamentablemente tenemos que ponerla como consecuencia del COVID más allá que la causa de su fallecimiento haya sido otra. O sea que esto es, como vos decís bien los números a veces hay que interpretarlos muy bien. Por eso yo siempre les cuento a la gente el resumen semanal porque ayer que en Villa hayamos tenido cuatro nos pone contentos a todos y se vayan así no pasa nada abrimos poco así que sigamos haciendo las actividades que hacemos y cuando demos el informe el lunes próximo a lo mejor nos damos cuenta que en toda la semana por sumatoria tuvimos un número que no nos gusta a los fines de la estrategia de atención médica tanto ambulatoria como hospitalaria tal cual como vos lo decís. Bueno doctor por hoy se nos termina el tiempo pero si me gustaría charlar lo planteamos para mañana o en otras ocasiones sobre justamente algo que todavía se conoce poco y nada debido a que la enfermedad es muy nueva que son las consecuencias a largo plazo a corto, mediano y largo plazo en realidad que tiene esta enfermedad porque cada paciente ha presentado después algunos rasgos distintos unos de otros y en algunos casos con situaciones de desenlace fatal pero todavía es algo que estamos estudiando que no conocemos y realmente también genera mucha incertidumbre pero bueno eso lo dejamos para mañana ¿le parece? Mañana lo podemos comentar va a ser un gusto sí porque es muy interesante para que la gente comprenda la dimensión de este coronavirus en el tiempo no cuando uno dice ya tengo el alta no, no hay que seguir Bueno doctor como siempre muy agradecido muy didáctico lo suyo y ha sido un placer charlar como siempre Bueno sigamos cuidándonos que esto vamos a mantener esta tasa de positivos diario bajo gracias a que nos cuidemos todos Muy bien hasta mañana doctor